El Bloque Legislativo Frente Amplio, PQDC, sometería a un proyecto para modificar la ley sobre declaración jurada de patrimonio. El diputado Fidel Santana explicó que con la iniciativa se busca que, además de declarar los bienes que poseen, presenten una certificación de pago de impuestos. Deberíamos modificarla incorporando a la misma la obligatoriedad de presentar un certificado de pago de impuestos de todos los bienes que los funcionarios públicos declaran poseer. Eso en impuestos internos le llaman el IR1. Ese documento, entonces, haría mucho más transparente, más fiable la declaración jurada de bienes. El legislador afirma que si se revisan las declaraciones juradas de muchos funcionarios, se encontrarán bienes suntuosos, por lo cual sería conveniente para la transparencia la superación de toda duda sobre el origen de estos bienes.